Ella Pero un día traicionero Tras de otra se le fue ¿Por qué la dejaste tan triste, Julián? Tu nena se muere de pena y afán En aquel cuartito nadie más enteró Y pasa las noches llorando tu amor Amor que le fingiste hasta que ella cayó Con tus besos la hiciste llorar y reír Y desde aquel día tu negra, Julián No tiene alegría, se muere de afán Mira Cómo extraña tus caricias Tus mimos y tus sonrisas Dale de nuevo tu corazón Y te pagará con tema Con mil besos de pasión Ella tenía un amorcito Que era vigía del piga Era un tigre para el tango Y se llamaba Julián Pero un día entusiasmado Por una loca ilusión Le dejó el nido abandonado De destrozó su corazón Por una loca ilusión Un día tu negra, Julián No tiene alegría, se muere de afán Ella tenía un amorcito Que la dejó abandonada Era un tigre para el tango Y se llamaba Julián Enseñaba Por una loca la que se llamaba Julián Gracias por ver el video.